Hola, Tomeu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Chim. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos, el sábado. ¿Qué vais a hacer el sábado? Bueno, pues como cada año, este año será la quinta edición ya de la carrera de montaña que ofrecemos aquí en Alcudia. Es campeonato de baleares por clubes y bueno, tenemos una participación bastante importante. Hemos llegado a 700 atletas y bueno, esperamos, pues como cada año, que se puedan divertir y disfruten un poco de la montaña que tenemos en Alcudia. Muy bien, ¿y qué pueden esperar todos los participantes y los visitantes que vienen a...? Bueno, pues pueden esperar de una gran jornada, sobre todo será una fiesta, porque este año tenemos que recordar que será el campeonato de baleares y siempre es nuestra carrera es la que abre el campeonato, entonces siempre es un aliciente para disfrutar de una fiesta, como es una carrera por montaña y que, como ha dicho Tomeu, con 700 atletas esperamos una fluencia de unas 1.500 personas aquí esperando en el pueblo. ¿Y a qué hora empezamos, el sábado? Bueno, la recogida de dorsales, este año, pues como cada año es a las 8 de la mañana para tener pues una horita y tener la tranquilidad de poder repartir todos los dorsales que tocan. Después de la recogida de dorsales sobre las 9 se hace un pequeño briefing que se explicará un poco las características de la prueba y bueno, y a las 9 y media se da la salida. Este año la particularidad que tiene la prueba es que salimos desde aquí, justo desde aquí. Estos años anteriores salíamos de, bueno, de las afueras del pueblo y yo creo que este es un aliciente que le va a dar pues un poquito más de fuerza a la carrera y dar a conocer mucho mejor lo que es la carrera de la Atalaya dentro del pueblo de Alcudia. ¿Hay invitaciones especiales, invitados especiales, gente que conoce todo el mundo que van a participar? Bueno, este año nosotros esperamos, hemos visto la inscripción de Tofol Castañer, el sollerí, campeón del mundo. Entonces para nosotros y la organización y los correros siempre es un aliciente de ver a atletas de esta talla. También hay que recordar que vende la participación de Miquel Cabó, que también es otro conocido corredor de una gran trayectoria que es de Zapobla y los típicos que ahora también están muy fuertes como Roldán, etc. Entonces nosotros esperamos que será una jornada de mucho nivel y también en la categoría femenina pues hay participación de grandes atletas. Es decir, que habrá mucho nivel este año al ser campeonato de Baleares. Muy bien y también somos muy contentos porque este año vais a colaborar con Unlazo Movimiento. ¿Cómo vais a colaborar? Bueno, pues nuestra manera de colaborar con ULEM este año va a ser a nivel de inscripciones. Lo que hemos puesto en marcha es a través de la página Elite Chip, que es la página donde todos los atletas pueden apuntarse. Hemos puesto la opción de poder colaborar con ULEM, opción que hemos dado a todo el mundo y que lo pueden hacer de manera voluntaria. Y lo que haremos que es al final de la carrera, en la entrega de premios, de trofeos, coger la recaudación y poder hacer una entrega delante de todos los asistentes. Pues nada, mucha suerte para el sábado y nos vamos a ver. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vosotros. Gracias.